Empezando a preparar aquí para pintar esta gran mansión, una casota grande. Preparar para pintar, ya se quitan las puertas, se movían los muebles. Ya preparando, listo para mañana pintar, Alfredo, listo para mañana empezar a pintar. Empezar a pintar, tómeme el video acá. Si, está bonito, está quedando bien el jali. Eso. Para mover los muebles, todo como los movimos, ¿verdad? Rápido, toda la casa aquí se va a pintar, pintar, se va a cubrir todo aquí. Por arriba, los cielos, los bordos, todo aquí, pintar, 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 pintar. Mucha pintura que va a llevar, pintar. Todo para allá, pintar. Las puertas, todo. Allá para abajo. Todo pintar también. Todo aquí pintar. Varios colores. Unos de color blanco. Otros café. Unos de café. Unos de café. Ok. Todo acá. Todo aquí. Todos los clósetes. Los baños. El cuarto principal. Pintar. Toda esta casa. Acá, estos amigos, ya andan terminando todo el deck. Los barandales también ya se habían quitado, ya se pusieron más para atrás. Otra. Vamos. Todo pintar aquí. Ya. Ya. Ya.